Maracare, José Alfredo y Tatiana Con sentimiento y con mucho pesar Yo estaba triste y muy lleno de nostalgia Y esa nostalgia me puso a meditar Soy menesteroso, si no poseo dinero Tengo un corazón grande que me permite amar Y es por eso que a mi gente la quiero Si soy un hombre bueno, porque yo sé pensar Un esquema mental propongo en esta canción Revivir los valores y las costumbres perdidas Acabar el orgullo que nubla nuestra razón Rescatar el respeto como punto de partida Yo he sufrido mil caídas, tropiezos y altibajos Yo he sufrido mil caídas, tropiezos y altibajos Pero me levanto enseguida, porque Dios me da la mano Pero me levanto enseguida, Diosito me da la mano Iván Ochoa en su veterinaria Contagro en Sabana Larga Humberto Rada y Ezequiel Olmos Están pa' reflexionar La buena herencia se hereda de los padres Y del buen roce de los grandes amigos Porque un esquema mental es importante Por ejemplo, amando al que es tu peor enemigo Son dos esquemas que riquen en la vida El uno es la mentira y el otro es la verdad Y esto pegó no, con mi antorcha encendida Vivamos sin intriga, construyamos la paz Yo voy sobre las huellas que ha dejado Jesucristo Porque es un paradigma, modelo de imitación Aunque hombres como ese en la tierra yo no he visto Ojalá lo imitemos pa' alcanzar la perfección En él no existe rencor, ni el odio, ni la maldad En él no existe rencor, ni el odio, ni la maldad Él sembró fue semillas de amor, de sencillez y humildad Él sembró fue semillas de amor, de sencillez y humildad Samuel de Castro, Vicente Mercado y Germán Posada Ramírez Mis amigos ganaderos Con mis canciones y a ritmo de galope Por fuertes trochas llegó a la humanidad Sellando el mal, aflora inmenso trote Y a paso fino, predico la verdad Como el caballo, mejor que hemos tenido Llamado don Danilo, ejemplo de humildad Fue despreciado y también desconocido Pero fue un gran campeón en toda modalidad Somos hijos de Dios, únicos e irrepetibles Fuimos hechos su imagen, reconozco su existencia Pero existen personas creyendo que otras no sirven Las tiran al desprecio y no aceptan sus diferencias No sé para qué hacer leña del árbol que está caído No sé para qué hacer leña del árbol que está caído Si la verdad nos enseña el perdón y el reconcilio Si la verdad nos enseña el perdón y el reconcilio